Anuel AA no supera al Fercho y le lanza con todo en su nuevo tema musical. Y es que el puertorriqueño no pudo ocultar sus celos por el dulce que se está comiendo Faith. A pesar que desde hace más de un año la cantante colombiana, Karol G vive una hermosa relación con el reggaetonero Faith y dejó atrás el calvario que vivió al separarse de Anuel AA, todo parece indicar que el boricua aún no supera su relación y ahora, en lugar de lanzarle a su exnovia, se fue en contra del colombiano, como en diferentes oportunidades ya había sucedido. Anuel AA en sus redes sociales escribió un contundente mensaje La AA, el rey del trap, tú dime quién es Faith. Fue el mensaje con el que Anuel acompañó el carrete de fotografías para promocionar el estreno musical. Y es que la misma Karol G aclaró en varias oportunidades que muchas personas intentaron dañar su relación con Anuel AA. Me terminaste con Ema, literal, me terminaste con Ema y dice que tenía las pruebas que te habían dicho que una persona que sabías y que tenías todo, yo literal comiendo pizza, viéndome una fucking película con Ema en la cama de mi casa. Y es que esta no sería la primera vez que el cantante le lanza al novio de su expareja. En mayo del año pasado, besó una franela con la cara de la bichota y posteriormente publicó un video con la misma prenda al lado mientras dormía. Por otro lado, el cantante de Más Rica que Ayer abrió la boca y se fue en contra del paisa a quien acusó de estar liderando una campaña de acoso en su contra, utilizando a su equipo de trabajo para eso y también para la cantante colombiana. Aseguró que el acoso lo empezó ella con sus canciones que también despertaron el odio de sus fanáticos y a diario le enviaban cualquier cantidad de mensajes un poco pasado de tonos. Ya le vamos desde el principio. ¿Pero ustedes qué opinan? Déjamelo saber aquí abajo en los comentarios. Muchas gracias por tus likes. Te invito a suscribirte en todas mis redes sociales. Me encontrarás como soy Richix. Nos vemos en un próximo video. Adiós.